¡Feliz cumpleaños a ti! Te lo regalo, pero es de mala suerte. Gracias. Su ADN está siendo analizado. Manuel Castro, 99.9% de probabilidad. ¿Eduard? Hola, sí, Manuel. Eres tú. Tengo un gemelo. Fue secuestrado cuando era un bebé. Gracias por tomarte días libres para venir. ¿Herman o él? ¡Qué locura! Es un placer conocerte. Sí, lo es. Mi hermano. Bienvenido a casa. ¿Ves alguna visión del pasado? ¡Riley! ¿Es mamá? Es hermosa. ¿Quieres conocerla? Soñé con este momento desde que te secuestraron. ¡Hijo mío! Conocí a mamá esta mañana. ¿En serio? Fue un momento extraño. Ella me asustó un poco. ¿Qué carajo? Creo que hay que irnos unos días. Eres lo más perfecto del mundo.